El compromiso de la agroindustria azucarera está con Guatemala y el mundo para garantizar el abastecimiento de azúcar, alcohol y electricidad. Por ello se han adoptado estrictas medidas para la prevención del COVID-19, con el propósito de brindar un ambiente de trabajo seguro. Los ingenios inician las operaciones de Zafra, todos bajo el Protocolo de Regreso al Trabajo con medidas de salud y seguridad ocupacional ante COVID-19, el cual fue diseñado y formulado con base en las disposiciones presidenciales, Protocolo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Organización Mundial de la Salud y Organización Internacional del Trabajo. Entre las principales medidas implementadas se puede destacar que Se cuenta con más buses para el transporte de personal que permita el distanciamiento social en el recorrido al trabajo, lo cuales se desinfectan frecuentemente. Todos los colaboradores tienen acceso a alcohol en gel, mascarillas y toma diaria de temperatura, así como todo lo indispensable para la desinfección de sus áreas de trabajo. Dado que el empleo que se genera es formal, se han hecho todas las gestiones con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, para agilizar procesos que permitan la atención inmediata y plena de los trabajadores. Se brinda información y capacitación permanente a colaboradores sobre las medidas de prevención del COVID-19 para prevenir el contagio de ellos y sus familias. Teniendo las fichas epidemiológicas de todos los trabajadores, se dispone de teletrabajo para aquellos que estén en condiciones de riesgo, así como flexibilidad para quienes pueden llevar a cabo su trabajo a distancia. Se está aplicando alternancia en los turnos, tanto en las áreas de trabajo como en las áreas de higiene y comedores, para evitar aglomeraciones y guardar el distanciamiento social. A los trabajadores eventuales que vienen de otras regiones del país, los ingenios realizan los chequeos médicos previo a su viaje a la Costa Sur. Los módulos habitacionales en donde se hospeda a los colaboradores que se dedican al corte de la caña se han acondicionado con medidas para mantener el distanciamiento social. Se han habilitado áreas que puedan ser utilizadas para casos sospechosos que requieran cuarentena. Se realizan campañas de divulgación y capacitación de las medidas de prevención en comunidades de la Costa Sur. A través de Fundazúcar, en alianza con el Ministerio de Salud, se actualiza a 917 salubristas para fortalecer el conocimiento y aplicación del protocolo oficial para la prevención, el adecuado manejo de casos y consejería de las medidas biosanitarias a la población. En alianza con las municipalidades, Fundazúcar capacita a 600 trabajadores para la aplicación de los protocolos biosanitarios en los mercados y plazas, que suelen ser los puntos de mayor contagio por la alta movilidad de personas. El Azúcar de Guatemala agradece y reconoce el enorme esfuerzo y trabajo que cada día realizan los colaboradores de la agroindustria azucarera para garantizar el abastecimiento de azúcar, alcohol y energía a todos los guatemaltecos. Trabajamos por ti. Trabajamos por Guatemala. Azúcar de Guatemala. Desarrollo para todos. Importa de Guatemala. Desarrollo para todos. Gracias por ver el video